Ya tu sabes mi gente, disculpen que estoy medio bacano hoy en verde, estate quieto, me veo bien verde monte, estate quieto, representing the herb nigga. Relajando mi gente, relajando. Este, el tema de hoy sería el que estaba pensando yo en el trabajo mío, el papá de un pana mío, ese tigre, él es bien gago, super gago, entonces hay muchos tipos de gago, está el gago normal, está el gago anormal, está el super, super gago, que gaguea en todas las sílabas, en todas, cuando estás hablando todas es todas, 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 normalmente yo gaguea un chin cuando estoy cambiando de inglés a español, o viceversa, o cuando una palabra no me sale, como gasolinería, o gasolinería, esa palabra no me sale, cuando hay palabra en español, normalmente, I stutter a little bit in Spanish, porque el español es más difícil que el inglés, eso es, eso es real, eso es real, eso es real, porque el español tiene llana, que si es drújula, que si sobre drújula, que si acento, que si bla bla bla, mucha mierda, el inglés no, el inglés es f***ing f***o, nigga, you know, entonces el español siempre ha sido mi mayor problema, pero whatever, you know, Spanish is Spanish, cuando tú, lo que me ha ayudado muchísimo ha sido leer, leer, y hablar alto, y hablar seguro, eso disminuye the bullshiness, pues sí, como te lo seguía metiendo, este, el tigre, monstruo, es súper gago, entonces, cada vez que estamos allá, él discute, y da risa, tú trata, tú trata, tú trata de, de demostrar respeto serio, en la discusión y vaina, pero que cuando el tigre empieza, tú te ríes, monstruo, porque el tigre, coño, el tigre está pasado, el tigre empieza, ejemplo, él ve, él llega del trabajo, ve los tenis de él tirado en la sala, así, en la sala, en plan, el tigre llega, me tiene a mí, cansado, cansado, que yo te he dicho de, te estás dejando, coño, en la maldita sala, entonces, tú tienes que estar a, señor, ustedes, 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 me tienen a mí, cansado, porque es que me tienen a, de eso así, señor, que déjelo así, ya, 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 coño, termina, mamá ñema, ya, termina, que mamá huevo, coño, cada vez que vengo a tu casa, coño, es la misma mierda, que mamá ñema, no, coño, no termina, que no termina, no termina, no termina, no termina, monstruo el diablo, mamá ñema, oye, oye lo que te voy a decir, señor, discúlpenme, monstruo, monstruo, recoge tu mierda, recoge tu maldita tenis el diablo, recogela, recogela, coñazo, te mamá huevo, coño, y tú, coño, mamá huevo, te mamá ñema es loco, ustedes, coño, son locos, ustedes son locos, esto es circo, ustedes son locos, ustedes son locos, no se ríen, que ustedes son locos. Gracias.